como estamos amigos un update para el vídeo que hice hace unas horas sigo trabajando aquí en el skid steer y como ven ya quité la bomba que les había dicho tiene tres tornillos por detrás ahí va metida y por acá la tuerca se la quité ahí va metida la bomba y la punta de la bomba es lisa así que sólo había que quitar la tuerca que les dije y jalarla hacia allá está un poco dura pero con un poquito de unos golpes muy despacito empezó a aflojar y salió la bomba ya la pudimos quitar aquí está miren la tuerca va aquí y aquí es donde va metido así que nomás hay que pegarle tantito para que salga la bomba es una bosh espero que ahí donde lo voy a llevar me la puedan reconstruir miren si tenía mucha así como fierro molido por dentro entonces por eso ya ya no tenía presión y hacerlo no sé que la tiene daños internos no sé qué fue lo que en realidad que fue lo que le pasó pero como les digo anduve buscando información en el internet y no pude encontrar nada yo no sé por qué la new holland es así o tal vez nadie ha subido nada aquí está miren como les digo ellos me estaban cobrando 9 mil dólares con todo y bomba por cambiarla y que porque tenían sus especialistas que meterse en el sistema de que limpiar todas las tuberías o sea eso y esos tubos que corren a los inyectores y cambiar los filtros y limpiar esas líneas como ven aquí va la el filtro la una bombita cebadora que le da la primer pump que le llaman que le da uno con la mano aquí y ya botadísela ya pero como ven ya la ya la pudimos quitar ya no más la voy a llevar a la al a que la reconstruya andaba buscando a ver si encontraba una en el internet nueva y si hay muchas y puse el número de parte pero están un poco diferentes así que mejor que ellos se encarguen de de este reconstruirla me dijeron que me la entregaban rápido a ver en cuánto tiempo me la entrega la verdad a veces ahorra uno bastante dinero haciéndolo uno mismo ese mero soy yo lo mismo me había pasado con mi camioneta el bari que tiene la cama que tiene es de volteo se levanta entonces anduve investigando a ver cuánto me cobraban por es que yo se la se la iba a cambiar de esa a esta entonces anduve investigando cuánto me cobraban por por hacerlo y me estaban cobrando cinco mil quinientos dólares entonces un amigo que tengo pues me dijo vamos a hacerlo nosotros yo te ayudo le digo bueno porque yo también quiero aprender digo bueno pues pues vamos a hacerlo y nosotros lo hicimos le pusimos la la cama y pues gracias a dios también quedó quedó bien como quien dice me ahorré cinco mil quinientos dólares es eléctrico pero así lo tenía la otra y bueno mis amigos a veces es bueno aprender muchas cosas para para que se ahorren un poco de dinero porque está cabrón a los a las agencias o dealers se les hace fácil decir no que son tres mil cuatro mil cinco mil en este caso me habían dicho nueve mil tengo otro amigo que tiene uno también y y también lo metió al dealer y le dijeron lo mismo que su bomba estaba así y me dijo bueno pues quito la tuya dice y si y si lo puedes si la puedes quitar y llevar allá dice te llevas el mío para que se lo hagas y pues de pagarle a la agencia dice que de por si me vendió el aparato bien caro y todavía cobrándome todo ese dinero por arreglarlo mejor te doy algo a ti le digo que si lo hago le va a salir barato así que pues aquí estamos echándole ganas y como le digo ya la pudimos quitar ahora ya no más esperar por mañana para llevarla a que la a que la arreglen y como ven miren yo uso herramientas la que sea de la Harbor Freight dados el que caiga yo siempre he dicho que el buen mecánico con cualquier pinza desbarata una máquina bueno pues cuídense mucho solo quería decirles que ya quité la bomba